en este momento te voy a presentar el apartamento de tres habitaciones de barrio grano estamos instalando los hierros y simplemente falta instalar lo que es el desayunador o cocina el baño con su funcionamiento falta montar los amparos en las habitaciones parte de los dos y allá con sus instalaciones esto podría decir que la venta es un principal o es un momento amplio recuerden que iba el desayunador hay los gabinetes, fregadero acá otra habitación recuerden que este apartamento está en terminación ahí va la pileta el lavabo están instalando los hierros su caja de break miren que hermosura de apartamento es la que si este es detrás de la habitación y se acepta en extranjero no hay ningún problema